en vivo y nos da muchísimo gusto saludar a toda nuestra gente. Desde donde usted se esté conectando, pues le enviamos un saludo bien afectuoso. Deseamos, por supuesto, que usted se encuentre muy bien, no solo física, pero emocionalmente también, que es algo que nos interesa mucho durante la cuarentena, pues siempre hemos estado preguntando cómo se siente, cómo está, así que ojalá que se sienta bien. Ya sabe que si no es así, la Ventanilla de Salud puede apoyarle con clínicas de bajo costo, que somos muy afortunados, siempre lo digo, porque hay muchas clínicas, hay suficientes clínicas en nuestra comunidad, en ambos condados, tanto el condado de Riverside como de San Bernardino, solamente es que usted se decida, que haga tiempo para ir a hacer un chequeo, que por supuesto debe de ser cada año, y en cuanto a lo emocional, igualmente, si usted se siente triste, con ansiedad, con depresión, por favor, conozca los síntomas para estar seguros, y llámenos, contáctenos, para dejarles saber dónde hay organizaciones que le pueden ayudar, sin costo, no importa su estatus migratorio, entonces estamos para servirle con muchísimo gusto. Aunque no estamos en la oficina, de manera presencial en el Consulado de México, pues puede contactarnos a través de las redes sociales, puede contactarnos también por medio del correo electrónico de la Ventanilla de Salud, o a través del teléfono, que no es exactamente el mismo que teníamos antes, el Consulado hizo cambios de aparatos de teléfonos, y ahora el teléfono que teníamos antes no lo puedo contestar desde mi casa, así que les voy a dar en un momento más el teléfono para que usted nos llame, por favor, si no le contestamos, llame de nuevo, porque como no estamos en el Consulado, si usted deja un mensaje, no lo vamos a ver hasta que estemos por ahí en el Consulado. Y lo que queremos es darle una respuesta rápida, así que insista que le vamos a contestar, de verdad lo vamos a hacer, entonces por favor pase también el teléfono a alguien que lo requiera, aunque no sea de México, siempre estamos listos para ayudar a toda nuestra comunidad, no importa de qué país sean originarios, tenemos la información para todos, para todos. Mi nombre es Graciela Molina, trabajo para la Universidad de Loma Linda, soy profesora en la Escuela de Salud Pública, estaba haciendo cuentas y ya tengo 13 años más o menos en la Universidad de Loma Linda, y estoy cumpliendo 8 años también con la Ventanilla de Salud, así que les ha sido grato conocer a mucha gente, una gran cantidad de personas que hemos logrado apoyar de diferentes maneras y también muchas organizaciones, promotores de salud, así que un saludo para todos los que nos estén viendo. Bueno, muy bien, en esta mañana pues tenemos algunos anuncios de la Ventanilla de Salud, algunos más, pero vamos a hacerlos al final de la presentación del día de hoy. Quiero presentar a nuestra organización que es Community Health Association y está con nosotros Sandy Sánchez, que nos ha apoyado muchísimo durante todos estos años que yo tengo en la Ventanilla. He contado con el apoyo de Sandy Sánchez, así que le agradezco mucho. También tenemos a Janet Castrejón y a Saúl Castrejón, que son coordinadores del programa y ahí en Community Health Association. Y el día de hoy vamos a hablar de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 después de que usted las recibe. Hemos hablado tanto de las vacunas. Yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia, las pruebas de COVID-19 eran tan escasas. Buscábamos y buscábamos y teníamos que hacer una búsqueda bien exhaustiva para poder encontrar las pruebas contra el COVID-19. Después abundaron las pruebas y hoy en día usted las puede encontrar en muchos lugares. Y después cuando llegaron las vacunas y que le dieron prioridad a las personas mayores de 65 que tenían una condición preexistente, complicada, etcétera, pues la gente me llamaba hasta un poquito molesta porque me decían ¿cuándo me va a tocar ya los de 65? Hace muchísimo que les dieron la oportunidad. En ese momento mucha gente decía que era trabajador esencial. Entonces de alguna manera sí porque estaban saliendo de sus casas todos los días a hacer su trabajo en sus oficinas o en las clínicas, en hospitales, en diferentes lugares y estaban en contacto con la gente. Entonces necesitaban y por supuesto querían la vacuna. Y en ese momento pues estaban las vacunas sumamente escasas. Les estoy hablando por ahí de diciembre, noviembre, enero. Todavía estaban muy, muy escasas las vacunas. Febrero y de hecho conseguir una cita era complicadísimo. Sin embargo ya en Estados Unidos hay suficientes vacunas y tenemos tres opciones, nada más y nada menos que tres opciones de vacunas. Si ustedes saben cuáles son, están al alcance de usted. Hay muchos lugares donde se están colocando vacunas. Y queremos saber su opinión y de hecho le queremos animar a que la coloque en el chat. Vamos a estar pendiente de lo que usted escriba ahí para poder contestar a sus dudas. Así que adelante Janet y Saúl con su presentación. Y por favor, de nuevo, le animamos a que nos contacte para que coloque por ahí su comentario. Bueno, este, nos encantaría saber esas personas que no se han vacunado o esas personas que ya se vacunaron. ¿Qué es lo que usted ha escuchado de los que no han querido vacunarse? ¿Por qué no quieren hacerlo? Muy bienvenidos Janet y Saúl. Adelante con la presentación. Muy buenos días. Muchas gracias Graciela. Gracias por tenernos el día de hoy. Yo me llamo Janet González y soy parte de la Community Health Association in the Southern Region. Me estoy acompañada con mi compañero Saúl. La presentación hoy va a estar dividida entre los dos. Y hoy tenemos una presentación sobre la seguridad de COVID-19 después de vacunación. Bueno, sabemos que esto es un tema que ha recibido mucha atención ya que hoy es una semana que California reabrió. Y de eso estaremos hablando hoy. También les quiero avisar que Graciela me acaba de avisar que esta semana van a tener un doctor presentando. Entonces si tienen preguntas, así para que estemos preparando para esa presentación. Para empezar, les voy a contar un poco sobre el trabajo que hacemos. La organización Community Health Association Inland Southern Region es un campeón de centros de salud y clínicas comunitarias ubicadas en los condados de Riverside y San Bernardino. Nosotros proporcionamos servicios para ayudar a nuestras clínicas a dar acceso a servicios a nuestras comunidades de alto riesgo y con necesidades médicas. Y como mencionó Graciela al principio, muchas de esas clínicas dan servicios a personas con o sin seguro médico. Un servicio que también ofrecemos es conectamos a personas que buscan seguro de salud con clínicas donde les pueden ayudar a inscribirse en cobertura médica. Podemos ayudarles a inscribirse a cobertura médica con Cover California y también con Medical. Si gusta más información sobre esto, por favor llámenos a este teléfono. Y estos son todos de nuestros miembros. Tenemos 21 miembros y juntos tienen 114 clínicas y centros de salud en los dos condados. Estas organizaciones ofrecen servicios médicos a gente con o sin seguro médico. Y también ofrecen recursos para comunidades de alto riesgo. Tipos de servicios que ofrecen son atención primaria, salud de niños y algunos también ofrecen servicios de salud mental. Esta es una imagen de cómo se ve en nuestra página de web. Si nos visitan a chizer.org, pueden encontrar muchos recursos. Y en esta imagen que van aquí, pueden ver dónde pueden ir para localizar una clínica. Y aquí en la esquina tengo un código QR. Si con su cámara de teléfono pueden apuntar su cámara a este código y les lleva derecho a esta página en la web. Y si selecciona donde dice Located Clinic a la derecha, allí pueden inscribir su código postal y les sale una lista de clínicas más cercanas. Allí pueden encontrar la dirección y el número de teléfono para cada clínica. Así, si buscan un servicio médico en específico, pueden agarrar el teléfono y llamarles y preguntarles si ofrecen ese servicio. Ok, empezamos con la presentación. Estos son los objetivos para nuestra presentación. Estaremos cubriendo estos siguientes temas. ¿Qué ha cambiado? ¿Tengo que usar la mascarilla o no? Y la vacunación. Y antes de empezar, les quiero avisar que vamos a estar usando las dos palabras, mascarilla y cubriboca. Ok, empezamos con los cambios que empezaron el 15 de junio. Hace una semana eliminaron el distanciamiento físico. Los límites de capacidad en los negocios y restaurantes. Y también eliminaron los niveles de condado. Y California anunció una guía moderada del uso de la mascarilla. California anunció que todos deben seguir las guías moderadas del uso de la mascarilla. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué son estas guías? ¿Tengo que usar la mascarilla o no? Es importante notar que las mascarillas todavía son requeridas en algunos lugares. Todos vacunados o no vacunados aún deben usar las mascarillas en estos lugares. En lugares públicos como el transporte público, refugios, escuelas de grado kinder al 12, exijerán el uso de la mascarilla. Unos negocios también pueden exigir el uso de las mascarillas. Pero todo depende de las reglas de esos negocios. Los individuos casi siempre tienen un letrero antes de entrar y así pueden estar seguros si la requieren o no. Individuos que aún no están totalmente vacunados deben usar su mascarilla. Se requiere que las personas sin vacunación usen mascarillas en lugares públicos y también en lugares llenos cuando esa región está experimentando alta transmisión de COVID. Las personas que están totalmente vacunadas pueden quitarse la mascarilla en la mayoría de los lugares públicos. Pero recuerden que con el excepto del transporte público, hospitales y escuelas. Y los trabajadores deben de seguir las reglas de su trabajo. Y los trabajos deben de estar siguiendo las reglas del CALOSHA, que es el de California, las reglas de California. Y de recuerdo, una persona se dice que está totalmente vacunado dos semanas después de su segunda dosis. Si se pusieron la vacuna de Pfizer y Moderna y si se pusieron la vacuna de Johnson & Johnson, están totalmente vacunados dos semanas después de su vacunación. Y antes de seguir a nuestro siguiente tema, me gustaría preguntarles una pregunta. ¿Ustedes han notado cambios cuando salen a los lugares públicos esta última semana? Y si usted está vacunado, ¿se sienten seguros quitarse la mascarilla o todavía la van a seguir usando? Si gustan compartir con nosotros, por favor, escríbenlo en el chat y aquí lo vamos a estar leyendo. Yo personalmente, yo sí estoy vacunada, pero todavía no me siento así muy segura. Siento que ya estaba acostumbrada a usar la mascarilla. Entonces, toma tiempo a seguirme más segura cuando estoy en lugares públicos. Pero creo que ya con tiempo, ya me voy a sentir más segura. Pero si alguien gusta compartir con nosotros, por favor, escríbelo en el chat. Y sigue nuestro siguiente tema. Les paso a mi compañero Saúl. Él les va a estar dando esta información. Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl. Y para hablar de cómo me siento yo de las mascarillas, pues yo ya estoy vacunado también. Y todavía también, como dijo mi compañera Janet, que no estoy muy seguro andando así afuera, todavía me pongo la mascarilla. Entonces, como dice ella, toma tiempo, pero yo todavía la voy a usar. Pero, siguiente slide, por favor. Pues aquí tenemos un gráfico de columna que tiene información sobre las restricciones que se aplican a los entornos interiores y exteriores. Esto es la misma información que ya discutimos, pero nomás es para que esté más fácil para comprender. Y por si quiere tomar una foto y tenerla con usted, lo más para si tiene preguntas de dónde se puede usar las mascarillas o qué reglas tienen. Pero, como dijimos antes, verificación de vacunación o prueba negativa del COVID-19 es necesario para los mega eventos de anterior, dependiendo del evento. Algunos lugares van a ser su propia regla sobre verificación de la vacuna o de la prueba negativa. Cada, cada evento puede ser diferente, por eso es bueno de notar si tienen un sign o en la página que tienen el evento, puede decirle más de las reglas. Verificación de vacuna es recomendado para los mega eventos que están afuera. Limitaciones de capacidad ya están sin restricciones. Y para el distanciamiento físico, los entornos ya están sin restricciones para asistentes, clientes y los invitados del entorno. Para las cubrebocas, como dijimos antes también, no es necesaria que use cubrebocas para la gente que ya está vacunado. Pero para la gente que no está vacunado, sí es necesaria que use su cubrebocas en entornos públicos. Y también cuando piensen a viajar, es muy importante que tenga su mascarilla con usted. Y como dije otra vez, para viajar, no importa si está vacunado o no, debe de usar su cubrebocas cualquier tiempo que quiera viajar. Y es importante, como dijo mi compañera Janet también, que estar completamente vacunado debe de estar vacunado ya dos semanas. Que agarre la vacuna, dependiendo si agarre del Pfizer o del Moderna o Johnson & Johnson. Debe de esperar dos semanas ya que esté complemento y se considere completamente vacunado. Siguiente slide, por favor. Aquí tenemos algunas medidas de salud pública permanecerán para los mega eventos que incluyen a más de 500 o 5 mil personas de interiores o más de 10 mil personas de eventos que están afuera. Piensen con conciertos, eventos deportivos, festivales y convenciones. Los mega eventos tienen un alto riesgo de propagación del COVID-19 porque hay personas de todo el mundo allí y también tienen alto riesgo por la gente que se reúne en las multitudes. Los asistentes al mega evento anterior deberán confirmar prueba de vacunación o prueba negativa del COVID-19 para poder entrar al evento. Los asistentes a los mega eventos que están afuera se les recomienda que confirmen prueba de vacunación o prueba negativa del COVID-19. Pero por favor tengan en cuenta que cada evento es diferente y estas restricciones pueden ser recomendadas o necesarias dependiendo del evento y las reglas que tienen. California vigilará de cerca las tasas de vacunación y infección del COVID-19 durante el verano y también revisarán estas guías antes del 1 de septiembre de 2021. La CDC declaró que el variante del coronavirus detectada por primera vez en India es un variante preocupante. Esto significa que representa una inmensa significada para quienes no están vacunados. El variante Delta, también conocido como el B.1.6.1.7.2, es de la más contagiosa hasta ahora. El CDC estima que puede ser responsable de casi el 10% de todas las nuevas infecciones por el COVID-19 en los Estados Unidos. Por esto es importante animar a nuestra comunidad a que agarren la vacuna contra el COVID-19 para estar protegidos de este variante. Siguiente slide. ¿El COVID-19 sigue siendo un virus mortal y peligroso? ¿Estamos en una carrera de vacunación contra las nuevas variantes del virus? ¿Vacunándose tiene el poder para acabar con la pandemia? ¿La vacuna es la herramienta más poderosa que tenemos ahorita para ponerle fin a este virus? Mientras más personas se vacunan en su comunidad, los riesgos de contagio y enfermedad son menores. Vacunarte no solo te protege a ti, pero también a su familia, amigos y los vecinos que tiene. Siguiente slide, por favor. Aquí también hay un programa de incentivos para la gente que ya está vacunado. Si se vacuna, podría ganar de las seis vacaciones del sueño en California. No importa cuándo fue vacunado, usted ya está ingresada automáticamente en el programa que ven aquí. También tiene la oportunidad de obtener una tarjeta de 50 dólares y un boleto para cualquier parque de Six Flags en California también. Para más información, por favor, visite el sitio que ven aquí si quieren ver más información y detalles de cómo entrar o agarrar estos incentivos. Siguiente slide, por favor. Para concluir, es importante que piensamos en la seguridad de los demás. La vacuna es importante en protegiendo todos nuestros seres queridos y la pelea contra el COVID-19. Todavía deberemos de estar seguros y ser responsables cuando piensamos de salir afuera de nuestras casas. Agarre la vacuna y para los que ya recibieron la vacuna, hable con su familia o amigos de su experiencia para que ellos sepan que sí es seguro agarrar la vacuna. Ya estamos viendo que todo ya abrió, pero todavía deberemos ser responsable. Hay cosas como los diferentes variantes del COVID que pueden arriesgar las vidas de nuestras comunidades. Siguiente slide, por favor. Pues estamos en esto juntos, ¿no? Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Nosotros subimos recursos, información y eventos, sobre todo del COVID-19. Puede meterse en nuestro sitio por si quiere obtener un lugar donde recibir la vacuna. También subimos muchos más recursos para nuestras comunidades de los condados del San Bernardino y Riverside. Estamos aquí para ustedes y por cualquier cosa que necesiten, aquí estamos por ustedes. ¿Hay cualquier pregunta o...? Perfecto, muchas gracias. Sí hay comentarios, le agradecemos a la persona que está colocando comentarios. Muchas gracias por toda la información, Janet y Saúl. Aquí alguien dice, cuando estaba preguntando, Janet, sobre cómo se sienten o si han visto algún cambio durante los últimos días, desde que se abrió así todo, la economía y todo, que se hizo el anuncio por el gobernador. Yo creo que sí, todos hemos visto cambios. Aquí dice, es muy raro ver que muchas personas ya no usan la mascarilla. Yo personalmente no me siento segura aún. Y luego sigue diciendo, yo también ya estoy vacunada con toda mi familia, pero seguimos usando mascarillas. Sí, yo también he visto que mucha gente ya no anda sin mascarilla, pero en unos lugares todavía veo que la gente use la mascarilla. Mi familia también todavía la está usando aunque estemos vacunados. Pero yo creo que con tiempo, poco a poco, nos vamos a sentir más seguros. Al menos eso espero. Exactamente, ojalá así sea. No bajemos la guardia, miren. Cuando suceden estas cosas y hay un poco de luz al final de todo lo que pasamos, tendemos mucho a confiarnos. Y la verdad, al abrir ya todo, la economía y todo, y a la misma vez llegar el calor que está tan fuerte, las temperaturas están siendo muy altas, aún desde temprano. Entonces eso nos invita de alguna manera a la gente a olvidarse de la mascarilla y no querérsela poner. Pero recordemos que hay un buen porcentaje de personas que no se han vacunado. Entonces usted no sabe si la persona que pasó a su lado, que está ahí junto con usted, que a lo mejor salió a comer con usted y está tosiendo, estornudando, no sabe si está enferma, no sabe si está contagiada. Recuerde todo lo que hemos hablado a través de todo este año acerca de cómo es este virus de alguna manera engañoso, difícil, complicado, porque no muestra síntomas o lo muestra ya cuando la persona está bastante mal. Y aún las personas que estamos vacunadas tenemos cierto riesgo de contagiarnos, de acuerdo a los expertos. Entonces mucho menos, mucho, mucho menos, pero de todas maneras nos podemos de alguna manera contagiar. Sin embargo, yo quisiera invitar a las personas que no se han vacunado a que hay muchas, muchísimas buenas ventajas en tomar la vacuna. Y usted puede escoger, a este punto usted puede escoger la que usted guste, ya sea Pfeiffer, Moderna o Johnson & Johnson, que esta última, pues sabemos, es una sola dosis, pero hágalo, por favor, porque muchas veces no le damos la prioridad que debería. Y entonces cuando queremos hacerlo, para muchos ha sido demasiado tarde. No queremos que a usted le suceda eso. Entonces ojalá tome en consideración. Yo le voy a hablar más adelante en los anuncios acerca de la última fecha que vamos a proveer en el consulado. Pero hay suficientes lugares en nuestra comunidad donde están proveyendo vacunas, están proveyendo en clínicas, en hospitales, hay eventos pequeños y grandes, hay ferias de salud, hay, ya hay una cantidad enorme de lugares que le pueden proveer la vacuna. Entonces no lo piense más. Ojalá lo haga. Yo quisiera también mencionar que si estamos mejorando, es gracias a las personas que se han vacunado. Si todos pensáramos que las vacunas son malas, estaríamos sumergidos en un problema enorme, como lo estábamos allá en noviembre, diciembre, después del test giving de Navidad, hubo una cantidad de casos, ni siquiera había lugares en los hospitales suficientes para todas las personas contagiadas. Entonces ojalá haga concientización en esto. Hay una campaña que se ha lanzado a nivel nacional que se llama Juntos y Podemos. Y en esa campaña, ni siquiera usted tiene que registrarse, pero sí están invitando. Usted ya se vacunó, invite a otros, a sus familiares, a sus hijos, a sus vecinos. Ya se nos hace muy fácil salir y andar por ahí. He visto calles, sobre todo en Redlands, donde sacan las mesas de los restaurantes y cierran las calles. Y se ve tan bonita la convivencia de nuevo, mucha gente, niños corriendo, compartiendo, adultos y niños. Pero no están utilizando mascarillas, están todos muy juntos. Eso me preocupa. Ojalá no tengamos que retroceder, dar varios pasos hacia atrás de todo lo que ya hemos adelantado. Así que le animamos a que se vacune. Todavía tenemos tiempo por si usted quiere colocar alguna pregunta en el chat. Estamos listos para contestarla. Y recuerden, el jueves vamos a tener aquí un médico. Ya les voy a mostrar el flyer en un momentito más. Solamente quisiera revisar si tenemos algún otro comentario más. Nos gusta leer sus comentarios, así que los tomamos todos en cuenta. Si hay alguien más que quiere poner ahí algún comentario o pregunta, por favor, déjenoslo ahí, que lo vamos a tomar en cuenta. ¿Está bien? ¿Algo más que quieran añadir, Saúl y Janet? No, no más. Muchas gracias, Graciela, por tenernos el día de hoy. Y como hemos dicho, que estamos todos en estos juntos. Y ojalá que si no se han vacunado, hagan el esfuerzo de vacunarse. Gracias, Janet. ¿Algo más, Saúl? No, creo que es todo. Muchas gracias por tenerlos. No, de nada. El placer es nuestro porque la información es sumamente valiosa. Así que esperamos que la gente que está ahorita trabajando pueda ver el video en la tarde. Aún nos pueden dejar sus comentarios. Comparta el video. Si considera que le puedes ayudar a alguien, comparta el video. ¿Sabe cuánto cobramos? Nada. No le vamos a mandar ningún bill. Al contrario, que esta información llegue a todos. ¿Está bien? Muchas, muchas gracias. Si me dan cinco minutos, Janet, y si los tienen, por si hay alguna pregunta más. Nada más quiero compartir muy rápido algunos anuncios de la ventanilla de salud. Miren, como les dije al principio, nuestro teléfono de alguna manera ha cambiado. Somos las mismas personas atendiéndolo e intentando llegar a nuestra comunidad, aunque no estemos en el consulado de manera presencial. Ahí en la pantalla tiene el teléfono. Ya lo puse en el chat. Hay que marcar ahora una extensión. Ojalá pronto podamos arreglar este asunto del teléfono y podamos volver a tener el teléfono que teníamos anteriormente y que lo tiene la guía de salud y que está en un montón de flyers y es el que la gente conocía. Pero por ahora puede contactarnos a través del teléfono que está en pantalla. ¿Está bien? Para las personas que nos ven en el consulado, un saludo a quienes están obteniendo los documentos el día de hoy, la presentación se ve también ahí y no aparecen como números en nuestra pantalla porque pues ellos están apenas conociendo lo que es la ventanilla de salud, sobre todo si es gente que va por primera vez. Pues esta es nuestra página para que si usted gusta, la siga, se registre aquí, se le dé like a la página y no se pierda la información que colocamos y las presentaciones que tenemos martes y jueves siempre a las 9 de la mañana. ¿Está bien? Nuestra guía de salud está en formato electrónico. Si usted está en el consulado puede tomarla ahí del front desk en papel para que llévesela. Es gratis y todo lo que está ahí en el front desk pues también es sin ningún costo. Pero si usted está en su casa, si no tiene a la mano la guía de salud en papel, pues está en formato electrónico. Ahí están y simplemente tiene que darle clic al link y le va a llevar a encontrar información valiosísima de salud, de salud emocional, dentistas, oculistas, violencia doméstica, derechos laborales. Están los teléfonos también de las otras ventanillas de educación y de finanzas para que usted los tenga a la mano por si necesita contactarlos. Todos los miércoles tenemos ahí a Catalina Research y a la clínica médica familiar para hacer exámenes de diabetes, de colesterol, presión arterial, hígado graso, que es importantísimo. Mucha de nuestra gente nunca se ha hecho un examen de hígado graso y es importante saber si hay grasa de herida en el hígado. Si hay grasa de herida hay que tomar ciertos pasos adicionales. Pero si usted deja pasar la oportunidad, pues puede tener algún problema con su hígado. Así que estamos invitando a todas las personas, ahí vamos a estar mañana a partir de las 8 de la mañana. También ellos le van a ayudar con control de peso, depresión y ansiedad. Ahí hay dos médicos, un enfermero y vamos a estar esperando por usted. Este es el teléfono. Quiero hacer un hincapié en algo. Ese teléfono es específicamente para que usted haga cita. Le han estado llamando muchísimo al doctor, pero para sacar pasaportes. Ni él ni yo le podemos ayudar con pasaportes. No podemos definitivamente. Para eso usted tiene que llamar a otro número. Así que llámenos a este teléfono para hacer su cita con el doctor Martínez y ahí vamos a estar para usted. Me encantaría saludarlo. Va a estar la doctora Venus también. Y de verdad, acérquese al consulado. Si de casualidad no hace su cita, de todos modos lo vamos a atender. Solamente va a tener que esperar que le vamos a dar prioridad a las personas que hicieron la cita. ¿Está bien? Muy bien. Todos los días en el consulado, excepto los miércoles, hay una organización haciendo algunos exámenes médicos también y pruebas de COVID-19. No se detenga y no se confíe de que ya estamos vacunados, pero la persona que lo hace está invitando a todo mundo, aunque estemos vacunados, a hacernos de vez en cuando una prueba. ¿Por qué? Porque hay cierto, o sea, estamos protegidos en un alto porcentaje, más de 90% de protección, pero hay un porcentaje ahí que entonces queda para que puede ser que nos podamos contagiar, aunque de manera leve. Y es importante saber cómo estamos en cuanto al COVID-19. Entonces, sobre todo, y todas las personas que no se han vacunado, pues por supuesto tienen que hacerse una prueba siquiera cada dos semanas, por lo menos creo yo, porque es importante. Ustedes están en todo el riesgo de contraer el virus y queremos que estén al tanto para que tomen las medidas necesarias a tiempo. ¿Está bien? Esta semana tenemos a la clínica Central City con exámenes médicos gratis. Como usted ve, hay una cantidad de opciones enorme, así que no se puede quedar sin su examen médico porque tiene opciones de todas, ¿eh? Gratis, a bajo costos, con diferentes exámenes, así que ya lo sabe. Y el 26 de este mes, que ya está muy, muy, ya estamos hoy a 22, a este sábado va a haber una feria de salud comunitaria donde se van a colocar pruebas de COVID, va a haber exámenes dentales, que eso hace tiempo que no lo veíamos porque dada la situación de la pandemia, pues no se podían hacer, pero ellos lo van a hacer. Y eso va a ser el sábado 26 de junio. Aquí está la dirección, es en San Bernardino, en la calle E. Y ahí está toda la información para que usted se acerque a ese evento. Quien nada más va a recibir los exámenes, aquí no dice que tenga que hacer cita, así que ya lo sabe. Ellos estaban también aceptando organizaciones, así que si alguien está interesado, simplemente déjenos saber. Yo tengo la información de la persona que dirige el evento, ¿está bien? Y en cuanto a las vacunas, ya hablamos hoy suficiente, no le vamos a decir mucho más, pero sí lo vamos a animar de nuevo a que se una a esta alianza. Juntos sí podemos. Es una alianza comunitaria contra el COVID-19. ¿Y de qué se trata? De que nos ayude a vencer el COVID animando a amigos, familiares, a las comunidades a vacunarse. Si usted está vacunado y no necesita ser ni promotor de salud, ni médico, ni enfermero, ni nada, simplemente usted dígale a su vecina, mire, yo ya me vacuné, no me he sentido mal, al contrario, me he sentido bien. Es verdad y no vamos a ocultar que después de la primera o de la segunda vacuna puede ser que nos haya dado dolor de cabeza, cansancio, escalofrío. A mí me pasó después de la segunda vacuna, pero ¿sabe qué? En 24 horas estaba bien totalmente y si tuviera que volver a vacunarme pronto lo voy a hacer definitivamente sin pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque es la única herramienta que tenemos disponible, la más segura para podernos proteger de este virus. ¿Está bien? Y usted también queremos que esté informado de qué es lo que contiene la vacuna. No hay ningún chip incluido, no le van a cambiar el DNA, no va a pasar nada con eso más que estar protegido contra el COVID-19. Ahí están los ingredientes que contienen las vacunas, es antígeno, ayuvante, conservantes, estabilizantes. De hecho, estaba escuchando que los CDC, si usted entra a la página de ellos, ya tienen un chat disponible en español. Entonces, usted va a poder hablar con un experto del CDC para que conteste sus preguntas. Si usted está pensando que le va a pasar alguna cosa, complicada, que tiene una duda muy grande y no quiere vacunarse hasta que esté alguien, alguien experto le conteste, pues ellos están listos para contestarle en el momento que usted los contacte. Simplemente tiene que ir a entrar a la página del CDC y en español le van a atender. Y una vez que la vacuna entra a nuestro organismo, se ponen en alerta los anticuerpos para protegerlo de este virus tan terrible que ha terminado con la vida de tantas personas. En este momento hay muchas familias pasándolo mal, en duelo porque perdieron muchos familiares. Así que usted que está aquí todavía en este mundo vivo, pudiendo tomar decisiones, tome las mejores decisiones para usted y su familia. Recuerde que la vacuna es efectiva, es gratuita, es eficaz y usted va a estar bien si se la coloca. Entonces, el 30 de este mes, el último ya al final del mes, en una semana más, vamos a tener de nuevo a Borrego en el consulado. Borrego va a estar colocando vacunas. De nuevo, tenemos entendido que van a tener la Moderna y la Johnson & Johnson. Entonces, acérquese al consulado. Ahí está el teléfono para hacer la cita. Si no hace la cita, de todos modos, ahí lo esperamos. Próximo miércoles 30 de junio. Y continúe utilizando la mascarilla. No nos podemos, no nos podemos, no podemos bajar la guardia todavía, como ya lo dije anteriormente. Ojalá usted se la ponga. De hecho, va a haber los bancos, los lugares donde usted va a comprar la despensa. No le van a dejar pasarlo. Si no tiene la mascarilla puesta, veo que en los restaurantes ya casi no se utiliza, aunque continúan con el anuncio por ahí pegado en las vidrios a la entrada. Pero si usted entra sin mascarilla, casi que no hay ningún problema. Sin embargo, cuídese. Cuídese mucho. No creo que estemos listos para dejar totalmente la mascarilla. Así que, por favor, utilícela. Y como lo mencionamos, el jueves vamos a tener aquí al doctor Javier Sánchez. Él es el vicepresidente del condado, de la Medical Society en el condado de San Bernardino. Entonces, él va a responder igualmente sus preguntas. Si usted dice, hay otra vez de COVID-19, vacunas, bla. Pero mire, necesitamos, de alguna manera, continuar llevando la información. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía tiene dudas. Entonces, vamos a continuar haciéndolo. Después de esta fecha, aún lo vamos a continuar haciendo en próximas semanas. Así que, no se olvide de tomar, de informarse lo más posible. Está bien. Hemos terminado la presentación de hoy. Simplemente estaba verificando si hay alguna pregunta más para los presentadores del día de hoy. Me parece que no, pero hay gente dándole las gracias por la presentación y por la información que hemos recibido el día de hoy. Así que, yo también les agradezco muchísimo de nuevo a Sandy, a Janet y a Saúl por el tiempo, por la información tan excelente que nos brindaron el día de hoy. Y no, no tenemos preguntas. Los comentarios han sido leídos. Aquí alguien dice, muchas gracias por toda la información. Y yo invito a todas las personas que se vacunen, debemos cuidarnos entre sí. Exactamente. Muchísimas gracias, Sandra, por ese comentario. Vale oro para nosotros, para quienes estamos en la lucha de convencer y de llegar a toda la comunidad para que simplemente no hemos llegado al 50% de personas latinas vacunadas en California. No hemos llegado al 50%. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Así que cada quien debiéramos poner nuestro granito de arena y como ya lo mencioné, si usted ya se vacunó, ayúdenos a convencer a los demás. Y si no lo ha hecho, infórmese, acérquese, pregunte, vaya con su médico, hágale las preguntas necesarias. Y tome la mejor decisión. ¿Está bien? Muchísimas gracias de nuevo a los que están aún conectados, a Saúl, a Sandy y a Janet de nuevo. Que tengan excelente día y nos vemos muy pronto. Igualmente. Gracias.